Cuando la miró a los ojos, todo fue pobre palpita Quisiera que me besara para probar su boquita Me muero porque me quiera, por estar en sus brazos Llego ya que un día me diga, vida mía, me quiero tanto La de los ojos negros me tiene lobo Bailemos los floreros y los de rosa Y una casa que dice cosas hermosas La de los ojos negros me tiene lobo 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 Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada el corazón me alborosa La de los ojos negros me tiene lobo La de los ojos negros me tiene lobo Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada el corazón me alborosa La de los ojos negros me tiene lobo La de los ojos negros me tiene lobo La de los ojos negros me tiene lobo La de los ojos negros me tiene lobo